En el estudio bastante interesante, es de esas digo, todos me gustan, pero las que tienen que ver con música me encantan, me encantan. Y más cuando es algo, una propuesta tan distinta como la que le vamos a presentar. Ahora se encuentra con nosotros Gustavo Díaz, él nos viene a hacer la invitación a un evento que lleva por nombre Rock and Acordeón. Vamos a tratar de explicar de qué se trata esto. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por venir aquí al estudio de Hola California, si pues ya te vemos muy puesto con tu acordeón, pero ¿qué vamos a ir? ¿A los tucanes, a los tigres o de qué se trata esto? Vamos a dar un concierto de rock en inglés y en español. La parte melódica, la parte cantada la vamos a hacer con el puro instrumento del acordeón. Se suple la voz del cantante y se interpreta con puro instrumental. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿habrá una banda y nadie canta y rock en inglés y en español, pero con el idioma de la música, digamos? Así es. Sí, vamos a usar lo que es acompañamiento pista, música ya elaborada, entonces con eso nos vamos a acompañar. Vamos a presentar videos, slideshows en algunas canciones y vamos a tener todo lo que es la iluminación. Pero los slideshows son como marco visual para las canciones. Gustavo, ¿qué tan difícil es tocar un acordeón? ¿Como cualquier otro instrumento o es más o menos difícil? Bueno, pues uno que ya tiene ya tiempo tocando, no. De principio, pues hay que mucha práctica, mucha práctica. Hay que practicar y no, no es difícil. ¿Y por qué te sentiste atraído tú por este acordeón? Regularmente uno cuando es niño y quiere aprender música, piano, guitarra, algo más convencional, más común. ¿Por qué el acordeón? Digo, qué bueno que te haya ocurrido. ¿Por qué? Porque fue un regalo de un amigo de mi padre que me lo obsequió, entonces de ahí surge el gusto. Yo no tenía idea que podía tocar este instrumento, pero fue un regalo que me hicieron y empecé a practicar mucho. Entonces, gracias a eso, pues ahora ya puedo manejar varios temas. Y en este día, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Rock en inglés, en español? ¿Qué clase de rock? ¿De qué época? ¿Canciones conocidas, no conocidas? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? Ok. En esta ocasión vamos a presentar una canción del grupo Credence que se llama Have You Ever Seen The Rain? De allá de los setentas, ¿no? Los setentas. Y en español, ¿el día del evento me refiero? El día del evento. El día del evento, el repertorio va a estar más cargado de lo que es rock en inglés, desde los sesentas, setentas, ochenta, hasta la fecha actual. Y unos cuantos temas también de rock en español, pero va más inclinado a rock en inglés de aquella época. Bueno, vamos a reiterar la invitación. Esto es el sábado 29 de marzo a las 7 en el Instituto de Cultura. En el Instituto de Cultura de Baja California. Si usted está interesado en la música de Gustavo, le recomiendo que visite su página de myspace.com, diagonal, gusta, cordione. Sí, exacto. Correcto. Sí, gusta, cordione. Gusta, cordione. Y bueno, vayan, vayan, va a estar interesante. Es una alternativa distinta. Los que estamos cansados de escuchar lo mismo, lo mismo y lo mismo, vamos a escuchar un poco de rock and roll con acordeón, ¿no? Sí, es algo diferente. Tenemos diez pases ahorita para la gente que habla aquí al estudio. Tenemos diez pases. ¿Diez pases sencillos? Exacto. ¿O cinco dobles? No. Diez pases sencillos. Diez pases sencillos. Comuníquese 624-1013, 624-1014. Ahí Adriana, dígale, ¿saben qué? Yo quiero escuchar, ir a escuchar al ICBC, a Gustavo y su acordeón. Y pues yo la verdad tengo mucha curiosidad por escucharte también. No les quito más el tiempo y los dejamos con la interpretación de Gustavo Díaz. Muchas gracias, felicidades y nos vemos ahí en el ICBC. Gracias. Adelante. Gracias. 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 Gracias.